Ay, 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 maldito, vamos Verónica Blanco La consentida del amor Le canta a todos los mentirosos Como tú, tú y tú también Oído la música, pa Y con esta canción queremos llegar a todos los corazones Sufridos, para todos los corazones decepcionados Yo soy tu amiga Verónica Blanco Desde Cajamarca, para todo el Perú No te equivoques, no te equivoques Y arriba la manito, arriba la manito, así, así Que siga la alegría, para ti Ay, 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 eso ¿Acaso pensabas que estoy tomando? Yo por ti, por ti Si tomo es porque ya te he olvidado Me borré de tu mente y mi corazón ¿Acaso pensabas que estoy tomando? Yo por ti, por ti Si tomo es porque ya te he olvidado Te borré de mi mente y mi corazón Ya te borró de tu corazón Ya te borró de tu corazón Oye, panzono Bigotono Maldito, te desprecio Yo te odio por todo que me hiciste Maldito, mentiroso Tú no bailes ni una lágrima de mí Maldito, te desprecio Yo te odio por todo que me hiciste Maldito, mentiroso Tú no bailes ni una lágrima de mí Ajá Ya no lloro por ti Oye, maldito, mentiroso Tenías una carita de mosca muerta Pero al final saliste siendo Un tremendo lobo maldito Ajá Y yo te decía Y tú no creías Vamos, vamos Ajá Y se acaba Oye, lobo mentiroso Ahí Acaso pensaba que estoy tomando Yo por ti, por ti Si tomo es porque ya te he olvidado Te borré de mi mente y mi corazón Acaso pensaba que estoy tomando Yo por ti, por ti Si tomo es porque ya te he olvidado Te borré de mi mente y mi corazón Vamos, chicas Vamos, chicas Ya no sufras Ya no llores Eso Maldito, te desprecio Yo te odio por todo que me hiciste Maldito, mentiroso Tú no vales ni una lágrima de mí Maldito, te desprecio Maldito, te desprecio Yo te odio por todo que me hiciste Maldito, mentiroso Tú no vales ni una lágrima de mí Ya ve, ya ve, mentiroso